Buenos días a todas y a todos. Señor Vicegobernador de la provincia, doctor Eversolís, señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Ferreira, señor Intendente Municipal de la Ciudad Capital, ingeniero Jorge Joffre, señor Ministro de Educación, señores ministros y señoras ministras, señora Fiscal de Estado, señores diputados y diputadas, funcionarios del Poder Ejecutivo y también del Poder de la Municipalidad, señoras, señores, señora directora de este establecimiento, profesora Graciela Fleitas, también a la docente del GIN número 9 que hizo uso de la palabra, la profesora Córdoba. Alumnos, queridos alumnos, a todos los docentes, la verdad que es una alegría dar inicio de clase en una casa nueva. Digo dar inicio porque el primero, el 27 empezamos, dimos inicio al puntapié inicial de las clases y hoy el día 2 de marzo ya estamos aquí en la nueva Pompeya inaugurando este hermoso edificio que se ha refaccionado en 1.355 metros cuadrados, se ha construido 375 metros cuadrados, en total hace 1.930 metros cuadrados de construcción. Y recién cuando hablaba Analia, la recordaba muy bien la directora Carliño, porque aparte de hacer este gesto que ella comentaba, también era una mujer muy alegre que tuve el gusto de bailar con ella, inclusive un chamamé cuando inaugurábamos la escuela. Formosa está creciendo, la nueva Pompeya puede dar fe de eso. Ustedes mismos mencionaron las distintas obras que se van, se están realizando, la llegada a la energía eléctrica, como lo dijo el amigo Robles, que lo conozco desde muy pequeño, es cierto, ahora no sabía que tenía el trabajo de payaso, pero desde muy chico ha sido bastante inquieto, porque viajaba con el padre y viajábamos por todo el interior y él siempre nos acompañará, era bien travieso. Y si ustedes escucharon ayer el mensaje en la legislatura, habrán escuchado o tal vez le haya pasado desapercibido que está en plena construcción un acueducto que va desde el centro de distribución del barrio San Antonio, llega hasta el barrio de las 110 viviendas, de ahí otro acueducto que llega hasta la nueva Formosa y de la nueva Formosa para potencializar la llegada del agua en toda esta zona, Villa del Carmen y la nueva Pompeya. Así que eso es una buena noticia también que está en plena ejecución, una buena noticia para todos ustedes. Cuando usted señora directora y también Analia hablaban de en esa etapa de mucha incertidumbre que fue la etapa de la pandemia todos los esfuerzos que ustedes hacían para que los chicos no abandonaran y no se alejaran de su escuela con los cuadernillos, con los grupos de WhatsApp, de alguna manera pero no puedo dejar de mencionar a un gran amigo que hoy ya no está porque en esas reuniones que teníamos diariamente durante 500 días en la Casa de Gobierno el compañero doctor Alberto Zorrilla nos contaba de todo el trabajo que iban haciendo, cómo se trabajaba en el interior para no tomar contacto, que se le dejaba sobre el alambrado por el alambrado los cuadernillos, bueno, todas esas cosas que fui aprendiendo por lo que comentaban ahí en ese momento del esfuerzo y bueno, hoy toca la oportunidad de decirle muchas gracias por eso, por ese esfuerzo de ustedes, de los padres, de los niños en las pruebas aprender, en el país estamos terceros, le guste a quien le guste, la educación de Formosa es de calidad, aunque algunos del mismo sector de ustedes quieran negar, bueno, la maldad siempre existe y seguramente la maldad que surge desde el odio le hace que tengan que expresarse de esa manera su disconformidad con ellos mismos, porque la única verdad es la realidad decía el general Perón y la realidad es esto, no se puede cambiar, pueden discutir que lo de la Cava no se discute, lo de Córdoba no se discute, pero cómo puede ser que los formoseños estén en tercer lugar en el país, bueno, ese es el premio que ustedes se merecen, la comunidad educativa de la provincia de Formosa se ha demostrado, ha demostrado al país que está y estuvieron a la altura de las circunstancias para que la calidad educativa siga manteniendo su nivel. Hoy todo el mundo discute y está en plena discusión que la educación, bueno, esto fue siempre así, a medida que el mundo evoluciona siempre hay cosas que hacer y se discute y los periodistas dicen cualquier cosa desde el desconocimiento por supuesto, con algunos intereses, yo voy a ser políticamente incorrecto porque estoy hablando de ellos, ellos tienen la particularidad de que yo a lo mejor tengo un micrófono una vez por semana o que se yo ya tienen todos los días y tienen la posibilidad de decir todos los días cosas, 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 bueno y como decía Goebbels, miente, miente que algo quedará, pero como yo confío tanto en este pueblo, en mi pueblo, pueblo formoseño, que es un pueblo por sobre todo las cosas agradecido, pero hay algo distintivo en este pueblo que es un pueblo esclarecido y entonces es muy difícil de que esas mentiras puedan penetrar muy fácilmente en la mente de cada uno de nosotros porque nosotros sabemos de donde venimos pero como sabemos de donde venimos sabemos a donde queremos llegar y lo que más importante es que sabemos cómo hacerlo para llegar y eso se llama el modelo formoseño el modelo formoseño sintetiza el mecanismo y la forma de llegar bueno a veces vamos un poquito más rápido a veces vamos muy lento pero la cuestión que nunca nos detenemos siempre vamos para adelante para adelante cuando yo anunciaba que en Villa del Carmen recuerdo y recién también en Alía solamente estaban las cintas asfálticas y protestaban porque faltaba luz porque había muchos accidentes y yo les decía que tengan paciencia que estamos trabajando para que haya una autovía para que sea más seguro y muchos a lo mejor me miraban con escepticismo hoy eso es todo una realidad ahora al contrario porque después del gobierno nacional anterior que borraron de un plumazo todas las obras complementarias que se tiene que hacer para lograr esto que le estoy diciendo nosotros logramos recuperarla y faltan todavía hacer varias obras complementarias que está contemplado en el presupuesto y está contemplado en las realizaciones que ya están inclusive licitadas y ya están en ejecución algunas esto es el logro permanente de tener un proyecto de tener un modelo que nos hacen que seamos perseverantes en nuestra acción no es que vamos de un lado para otro y de acuerdo a cómo viene el viento no, no no importa el viento que venga nosotros sabemos que tenemos que ir aquí y ahí vamos todos juntos y de esta manera vamos a seguir siendo invencible en la provincia de Formosa muchas gracias y que Dios nos ayude a todos aplausos 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 aplausos